¿Diga? Wiley, tengo un paquete para ti. 90 minutos, máxima urgencia. Hey, tienes que darme el sobre que has recogido. ¿Quién es usted? No te importa. Mire, cuando algo entra en la bolsa, se queda en la bolsa. ¿Tienes un nombre? ¿Familia? ¿Gente que se preocuparía si no volviera a verte? ¿Quién eres, tío? ¡No! Wiley, dime dónde estás. ¿Wiley? ¿Qué me has hecho? ¿Qué marrón me has endosado? Te has mezclado con gente muy chunga. Es cuestión de vida o muerte. Ni te imaginas lo que te espera. Lo tengo. ¡Wiley! He estado así de palmarla tres veces en 20 minutos. Tarde o temprano recibimos algún porrazo. Y a veces hay que devolver el golpe. Tarde o temprano financiero. ¡Gracias! Gracias por ver el video.